Y eso es peligroso. Perdón, no entendí. Coquito era la participante de Rojo. Sí, sí, sí. A ver. Y ella le encomendó su vida a Coquito. Ah. Y eso es espiritual. O sea, yo creo en eso, lo espiritual. Y me dijo, esto a mí ya me pasaba en casa, pero era mucho peor, me dijo. Dice que le agarraba ataques y empezaba a gritarle a su mamá, tiraba cosas. Pero separemos las aguas, separemos las aguas. Porque Coquito ahora tiene relevancia también a Yeñenbuy, de donde ella era, porque la ven como una santa haciendo milagros para la gente. Hay estampitas que se están repartiendo de Coquito. Pero ella mira la cámara, lo que dice, me contó Marilina, que ella mira la cámara y los compañeros y habla, gracias Coquito, todo el tiempo. Se encomienda, se dice, se encomienda a Coquito. Yo al menos... No está mal eso. Esa es una cuestión espiritual, de creencia espiritual. Para mí el muerto ya está muerto. Y nada que ver, tendría que comentarse a Dios en todo caso. Recordemos la historia que contó al psiquiatra ahora, Mili. Lo de que alguien falleció y que ella pensó que era su novio, que al final resultó ser el hermano, apuñalado, y que ella sintió algo después y que tiene un hermanito que es Angelito, que yo he visto eso, enterrado en la casa. A mí lo que más me llama la atención es ese jueguito que ella hace con el cuchillo. Sí, ¿se acuerdan ustedes? A ver. Uno no hace nomás. Porque generalmente juega con el peine, qué sé yo. Perdón por el micrófono. Así, así pasándose acá, por la zona del pecho, después la parte de la falda, las piernas. Y pensando. Miren estas escenas. Se va a la cocina a buscar el cuchillo. Ahí se va a buscar el cuchillo. Como dice el título allí, Marilina busca un cuchillo. Esto aproximadamente era a las 2, las 3 de la madrugada. Sale al patio. Se sienta. Adopta una posición de relajación. Todo muy consciente se nota. Mira dónde está la cámara y empieza lentamente a jugar con el cuchillo. Hasta ahí yo digo que todo bien. De repente uno hace cosas así. No, yo nunca hice una cosa así. Déjame joder. Yo nunca me fui a ningún lugar con un cuchillo. Sí, después se encerró en el baño y no quiso salir. Pasar un cuchillo por el pecho. Adá estaba... Nunca hice. Que ella después se encerró en el baño y no quiso salir. Marilina, después de este episodio. ¿Recordás eso o no? Yo recuerdo que ya no... O sea, yo entré en la pisa con las chicas. Porque Ara estaba súper asustada. Y estaba asustada, lloraba y decía que nunca le pasó eso. Y Marilina desapareció. No sé si se fue al baño. Ahí es donde me parece muy raro. Y después se fue a la pisa con nosotras. Oler y... Y aparte, no sé, discúlpame. Para mí también tiene que ver con un... Para mí, ¿eh? Yo no soy psiquiatra. Pero por los síntomas que contaba Marilina, no descartemos que puede ser algo traumático, que genere un pánico al mismo tiempo por los síntomas que ella estaba contando. Sufrió en las manos, sufrió en los pies. Bueno, veamos por favor otra vez cómo está este encuentro entre el psiquiatra, el doctor Lorenzo Villalba y Marilina. Por favor. Cada gala quiero dar más de mí, pero... Por ejemplo, mañana vamos a suponerle que voy a cantar. Mañana voy a cantar y después... Llega la hora. Y en ese momento me siento muy nerviosa. Pero antes estaba con toda la energía. Y eso me pone nerviosa porque cada vez que voy a cantar me pongo nerviosa o algo así. ¿Y puedo controlar? No sé. Algunas veces sí y algunas veces no. 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 Por ejemplo, ahora el tema que me está tocando me gusta demasiado. ¿Qué te toca? Un tema de cumbias, como siempre suelo cantar. Corazón mentiroso se llama en la música. Y eso me gusta. Y ahora estoy gina con la energía otra vez. Y ahora que ya está con la energía. Menos mal, le está diciendo nuestra amiga Marilina. Ahora hay que se está recuperando de esa tremenda crisis que tuvo que soportar el día de ayer. Señoras y señores, tiempo de hablar de Pepsi. Sí, a ver. No respondí yo. No respondí yo. ¿Pero ñiñandú? ¿A ñiñandú? Sí, a ñiñandú. Sí, sí. Todo eso sí. ¿Ande piñeñandú? ¿Te ocurre que ande algo? No, no, no. No me siento así. Como que se dicen que poseía lenguaje. No, no, no. Pero ese compañero cae. ¿Y por qué pasa? ¿Angel puede hacer el...? Le cambié. ¿Qué cambié? Tu voz y todo cambió. ¿Eso lo dijeron? Ah. No sé. ¿Vos no te diste cuenta de eso? No, yo no me di cuenta de eso. Yo pensé que estoy en mi... Estaba normal, así... ¿Cómo te voy a decir? Estaba así... O en gaya. Pese a que se ni que fui... O sea, que sí, pa' ir. Pese a que se volvía. Ja, pa' irle a esa época. ¿Pede? ¿Pede? Pese blanco, ja, pa' ir blanco. Le dije, pese a que yo mañana... O mañana se dice, si tú no me dijiste, y... ¿Ande piñean de ahí en México? En ese momento, no. No. Pero te contaron. Pero ellos me dijeron. Ellos me dijeron, así que... Que así hice, que esto y aquello. Pero yo pensé que estaba en mi normal. Te voy a decir, no... O sea, si... Pero había sido otra cosa. De una... De una... No maleteña, ¿eh? Ah, sí. Pero... Por si... Es que piensan que estoy poseída mal. Pero obvio que creen eso. Yo no creo. ¿O no creen? No creo. Pero... Pero... Se puede irnos. Se puede irnos. Se puede irnos. Yo protegiamos. Sí, lo vale. Lo vale. No, en serio. Pero... ¿Y miedo? Miedo, sí. La oscuridad, lo que... Se me ocurre a mí. Sí. Se me ocurre a mí. Se me ocurre a mí. Vos sabes que a través de las redes sociales la gente está diciendo de todo. Por ejemplo, que la que se cae es ara, ¿verdad? La que se va hacia atrás. Sí, pero en ese lugar está mi cama. Saratura se va por mi cama. Sí, por eso. Pero la gente ya empieza a crear sus propias historias. Porque dice que si existía allí una posesión demoníaca de parte de Marilina, Ara, que es catequista, reacciona de esa forma, se cae de espaldas, etcétera, etcétera. Y mucha gente sí da fe de que existió el caso, este del cual no está hablando Marilina, del asesinato del hermano de su novio. Es que se puede especular. Las cuchilladas y que justamente a las 3 de la madrugada suceden cosas del más allá y que ella jugando con el cuchillo le llama mucho la atención a la gente que está viendo en este momento el programa. Y el día de la amistad. ¿Eso es lo que pasa? Yo no sé, eso no debe ser relevante. Que sea el día de la amistad o no. Lo que sí es el horario en que supuestamente actúa el demonio, que es a las 3 de la mañana. Yo nunca me había enterado de eso. Yo tampoco, yo no sabía eso. Pero igual podemos, no, que podemos especular de mil formas de lo que le ocurra allá, tanto lo que contó con este tema del hermano de su novio. Por eso está bueno que esté el psiquiatra presente, haciéndole, tratando de encontrarle un diagnóstico para ver cuál es el problema de Marilina. Hace un ataque de pánico, si es el tema del encierro, si realmente tiene problemas psicológicos, psiquiátricos. Con relación a lo que también están diciendo, de cómo vamos a estar descubriendo en Televisión Nacional lo que supuestamente tendría que ser parte del secreto profesional de ese médico. Ella autorizó suficientemente a la producción cuando ingresó a la casa de contar públicamente todo lo que le pasa en la vida. Y también hablamos con el médico, con el doctor Villalba, quien asintió y por eso está en este mismo momento en vivo, haciéndole algunas preguntas a Marilina. Y no va a dar un diagnóstico en Televisión. Después va a hablar con la producción, con la padre de Marilina y con Marilina en todo caso. Pero yo voy respondiendo un chiquitito lo que va pasando también a través de las redes sociales. Señores y señores, a ver, los chicos están acá hablando. El escéptico es Felipe. ¿Vos no crees para nada en esto? No, no creo. No creo. Yo creo que más que fantasma, sí hay muertos en la casa. Pero fantasma no. Hay muertos en la casa. ¿Y vos estás fuera de la casa? ¿Vos estás vivo? Sí, yo estoy vivo. Ahora sí. Ah, ¿y por qué no viviste antes? ¿Por qué te echaron entonces? El pueblo, el pueblo. Mmm, qué fácil. A ver, hoy, Marcelo Iripino, vos hablaste con los chicos. Sí. Hoy tuve una charla. ¿Te sorprendiste? Sí, me sorprendí y la verdad que fue difícil escucharlos. Pero bueno, es más, le dije que hay que rezar un poquito más que también hace bien. ¿Cada quién tiene una postura con respecto a esto? Hay dos que no están de acuerdo, que no creen absolutamente en nada. ¿Sí? Que es Héctor y es Eric. Director, veamos por favor. Gracias.